Estoy en la familia con el profesor Vicencio Usted, profesor de Medicina Tradicional China y Alimentación Energética según la MTC y otras técnicas como la dietoterapia energética de la que vamos a hablar hoy para un taller de tratamiento definitivo para la obesidad. ¿Cómo es eso Vicencio? Explícanos. Bueno, todos sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial y de muy difícil resolución. Uno de las cosas en las que más dificulta se encuentra cualquier terapeuta es justamente de modificar los hábitos alimentarios de las personas. Muchas veces la dietoterapia energética nos aporta unas soluciones porque nos adecuamos a la constitución energética de la persona y con cambios sobre todo muy sencillos y prácticos conseguimos, podemos conseguir, ¿verdad? Que sí, resolver ese problema. Durante el taller, el curso, lógicamente, enseñaremos unos fundamentos, unas bases, ¿verdad? Que sí, para que se pueda abrigar. Por supuesto, no piare los temas, no menos científicos, como por ejemplo, las razones de ser estrés, los factores como son las sustancias llamadas obesogénicas, los factores como la contaminación alimentaria, las malas digestiones, en fin, toda una serie de cositas que la medicina tradicional china, y sobre todo la dietoterapia energética, como una de esas asignaturas troncales, nos ayudan a solucionar de un modo muchísimo más rápido efectivo y sobre todo durante el tiempo, puesto que en el método yo no pongo mucho muy sencillo y apretado. Qué bien, así que vamos a estar con este taller próximamente que se realiza en un viernes, un viernes, en ocho horitas, vamos a poder trabajar para personas que estén interesadas, terapeutas, pero también personas o como clientes o pacientes que quieran solucionar algún tema relacionado con la obesidad desde esta parte energética. Amigos, gracias, Vicente, muchas gracias por esta pequeña entrevista y les esperamos a todos. Gracias. A vosotros. Gracias.